Sonido Místico Todo cambió cuando me abrazaste así Y que te simplemente sucedió Tu magia tan divina me iluminó Y que el vacío de mi mundo lo llenó No sé si sabes que tenerte es lo mejor de mi vida No sé si sabes que tenerte es mi bendición Oye gorda Esa Sonido Místico La magia del amor La magia de tu amor Me enamoró La magia del amor La magia de tu amor Me iluminó La magia del amor La magia del amor Mi vida cambió Mi vida La magia del amor Es mi bendición Sonido Místico La magia Escucha 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 I love you La magia del amor La magia del amor DJ Perla Y Alan Mackenzie Y su refiriente el sabor Sonido Lagarto En la ciudad de la eterna primavera Y la nueva generación maniática sonidera Organización exclusiva Cumbia Cumbia Todo cambió Cuando me abrazaste así Te simplemente sucedió Tu magia tan divina Me iluminó Y el vacío de mi mundo lo llenó No sé si sabes que tenerte Es lo mejor de mi vida No sé si sabes que tenerte Es mi bendición La magia del amor La magia de tu amor Me enamoró La magia del amor La magia de tu amor Me iluminó La magia del amor La magia de tu amor Mi vida cambió La magia del amor La magia de tu amor Es mi bendición Sonido Místico